hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote un vídeo más la uguis señores se encuentra por ahí y me va a acompañar en este vídeo que se titula uguis perú invadido por la inversión extranjera gracias a chancay eso está muy chulo vamos a ver este vídeo recuerden dejar su like recuerden suscribirse el puerto de chancay situado en las costas peruanas ha sido objeto de un creciente interés y debate debido a la globalización y la expansión del comercio internacional carlos pareja un experimentado asesor externo destaca su potencial para atraer inversión extranjera a perú el expresidente de chile eduardo frey expresó preocupación sobre el desarrollo de chancay insinuando que chile podría perder su posición en el comercio internacional en la región pareja comparte esta preocupación argumentando que la negligencia en la mejora de la infraestructura portuaria ha afectado la capacidad de chile para competir en el mercado internacional el terminal portuario multipropósito de chancay es un proyecto importante con una inversión inicial respaldada por costco shipping ports una influyente empresa con presencia en numerosos puertos en todo el mundo una parte significativa de la inversión proviene de volkan compañía minera una empresa peruana lo que contribuye a la prosperidad económica del país chancay ofrece ventajas estratégicas como un calado profundo y una ubicación que reducirá los tiempos de viaje entre asia y perú lo que hará que las exportaciones peruanas sean más competitivas y las importaciones más económicas se prevé que este puerto se convierta en un importante centro de conexión para el comercio internacional especialmente entre china y américa del sur es importante destacar que chancay es exclusivamente un puerto comercial y no comprometerá la seguridad nacional ni la soberanía del país su desarrollo beneficiará a empresas de perú chile colombia brasil y otros países que realizan negocios en asia al reducir significativamente los tiempos de travesía y por lo tanto los costos logísticos el proyecto de chancay se alinea con la política de apertura comercial de perú que tiene numerosos acuerdos comerciales en vigor y está negociando otros adicionales este puerto tiene el potencial de restaurar la autoestima y el orgullo de los peruanos al ver a su país como un actor influyente en el escenario internacional en resumen el puerto de chancay es un proyecto significativo que promete atraer inversión extranjera y transformar a perú en un punto de referencia en el comercio internacional su éxito está respaldado por importantes inversionistas y una ubicación estratégica y se espera que beneficie a toda la región interesante vídeo y antes de nosotros decir algo quiero decirle al público que este vídeo que ustedes están viendo es creado por este servidor o sea algunas veces yo reacciono a vida a vídeos de otros youtubers pero en esta ocasión yo armé el vídeo completo solamente para mi gente de perú bueno guis estrellita para ti ya tu chave este cuál es tu opinión sobre esto por favor mi aporte mi aporte tu aporte mi aporte cultural para hacer una breve resumen para que se entienda quiénes son carlos pareja ha sido embajador es un diplomático peruano ya él ha sido embajador de perú en chile en suiza en españa y en eeuu es un negociador mediador por así llamarlo encargado del comercio o de encargado de ver que las cosas lleguen a buen puerto ok se encarga del caribe de centroamérica lo hace así ese es carlos pareja la empresa volcán es una minera volcán es una minera que estaba ubicada en la orolla aquí consta de cuatro minas subterráneas que están por ahí mismo entre cerro pagasco y junín están todas juntas por así decirlo o sea están como que muy cerquita ok ya y ellos son los que dan el 40% o están invirtiendo el 40% para el proyecto de chancay pues no eso es por si alguien no lo sabía dato curioso ya lo saben este claro el expresidente de chile ya creo que lo había dicho en alguna entrevista saltó pero así un revento de eduardo frey y dijo de que chile se estaba yendo o sea estaba desperdiciando la oportunidad y obviamente iban a quedar en el olvido tiene su punto de razón porque carlos pareja también se lo ha dado o sea eduardo frey está sumamente preocupado o bueno lo manifestó no que chile se estaba quedando como dicen la cola de sudamérica es decir si es que se concretaba bien lo de chancay carlos pareja le da la razón tiene lógica porque perú se está convirtiendo en el centro de operaciones entonces quién va a tener mayor relevancia mayor importancia mayor crecimiento vamos a ser nosotros y eso es lo que verdaderamente le preocupa ellos pero si es cierto que que perú va a ser o sea pero está un paso de ser una gran potencia y como repito no la recesión que se está viviendo es de la economía interna de nosotros como peruanos por por los costos por el costo de la canasta por el costo de los precios de ver por el costo de los precios por el costo de los insumos de la comida de la canasta familiar entonces que los sueldos no alcanzan esa es la recesión que nosotros estamos viviendo si este proyecto de chancay se da de una buena forma y yo sí creo que se va a dar bien porque esto va a generar una gran 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 inversión no solamente de china que ha invertido en este proyecto este sino de muchas empresas que van a querer hacer este tipo de o sea nos van a utilizar vamos a hacer el puerto para que ellos puedan hacer las cosas y nosotros como como centro vamos a tener un beneficio que es menor costo de importaciones pero eso va a ser muy importante no sea algo espectacular de trabajo mucho trabajo gente yo sé que mucha gente que no de repente no no está de acuerdo no o lo vende yo he leído muchos comentarios como que porque tenemos que hacer negocios con los chinos pero a veces uno cuando quiere crecer es tiene que ser estratégico hay que arriesgarse entonces si esto hay que verlo por el lado positivo no que genere puestos de trabajo que más quiere un peruano que tener un trabajo es lo importante yo solo yo uno de los puntos que yo veo súper favorables son los empleos que va a generar generar mucho trabajo hay mucha gente aquí hay mucho desempleo este también por el hecho de que muchas empresas no nos podemos hacer un poco los ciegos hay este por aminorar un poco costos empezaron a delegar el contratar peruanos y empezaron a contratar personas extranjeras porque les pagaban menos y laboraban más entonces porque obviamente no digo que no existan empresas donde hay peruanos que les pagan una miseria y laboran un montón claro pero en un periodo de tiempo si si uno se daba cuenta prácticamente donde tú ibas o donde tú asistías todo lo que tú encontrabas eran personas extranjeras donde los dueños eran peruanos pero los contrataban porque trabajaban a un menor costo entonces este bueno la idea es de que al generarse tantos puestos de trabajo los peruanos que en algún momento han quedado desempleados o que siguen desempleados o que desean trabajar puedan obtener esos puestos de trabajo porque no es que se va a generar uno o dos o tres se van a generar muchísimos puestos de trabajo y eso a nosotros nos ayuda como país nos ayuda como economía de repente es un buen puerto para que no puedo decirte que la recesión acabe porque eso es algo que lo tiene que trabajar el gobierno más que todo exacto pero si se puede tratar de levantar quizás como siempre lo hemos hecho los peruanos por nosotros mismos bueno y vamos a leer varios comentarios relacionados con lo que estamos hablando este te doy el paso y porque tú eres la que lees chulo muy bueno para el desarrollo del perú esperemos que corío también sea otra opción claro eso también eso también esperamos también porque corío es duro también como dicen en el revés otro dice con este puerto obtenemos muchos beneficios económicos y comerciales pero sólo faltarían sistemas de trenes rápidos que los conecte con otras ciudades y países sobre todo con brasil también eso viene eso viene señores poco a poco fíjense que pero está avanzando entonces tenemos que ir tenemos que ir saliendo de estas cosas para avanzar con otras pero muy bueno tu comentario dice gracias por aclarar que chancay será un puerto exclusivamente comercial y no militar es en el medio de eeuu por eso es que decían pucha pero se están negociando mucho con los chinos y que exacto dios bendiga nuestra nación poco a poco con mucho esfuerzo y dedicación por parte de empresarios y emprendedores nuestra nación alcanzará el desarrollo propiamente dicho así lo declaramos por fe bueno lo bueno es que es lo bueno es que siempre el peruano tiene fe en que las cosas van a suceder y vamos a leer el último comentario porque hay muchísimo sin duda la mejor oportunidad de este siglo para perú a nivel económico y político una consulta tengo entendido que minera volcán decidió realizar una decisión y crear una nueva empresa que administre el nuevo puerto sabes cuando se creará mi interés es por las acciones en blb que tendría gracias bueno eso no sólo podemos responder señorito luis pero vamos a buscar información y luego le vamos a dar así que nada mi gente hasta aquí el vídeo recuerden dejar su like recuerden suscribirse esto es cheneco show con la uguis 2.0 adiós